A todos, sí, sí, particularmente quien les habla opta por una gestión en el barrio, en el mercado, en el distrito, en la comunidad y estamos yendo precisamente a solicitud de los vecinos a palpar todas las demandas que ellos tienen en el barrio in situ. Caminamos, identificamos, pero fundamentalmente después nos comprometemos a la gestión para solucionar, por supuesto, esas demandas. Y estamos con ellos también caminando para que los funcionarios de la entidad que corresponda en el gobierno municipal puedan llevar adelante la gestión necesaria y se cumpla. Eso es lo que estamos haciendo en una agenda deliberativa. ¿Qué es lo que se ha podido identificar y qué es lo que les solicitan los vecinos? Bueno, fundamentalmente en el área más dispersa se necesita todavía servicios básicos, se necesita también que se atienda el mantenimiento de las vías. Entonces, hoy no estamos, por ejemplo, en época de lluvias, pero ya los caminos han quedado bastante deteriorados. Y el Ejecutivo Municipal está con ese plan de arreglar las vías, pero no estamos fiscalizando que los operarios cumplan también el horario, ¿no es cierto? Porque hay muchas quejas de que no se quedan, que solamente hacen un tramito. Entonces, ahí es donde el vecino solicita, consejero, venga, acompañe y fiscalice que cumplan el horario y que cumplan el tramo que estamos quedando. ¿El porcentaje necesita atención en servicios básicos, consejero? Ese es un tema que tenemos que determinarlo a través de la oficina técnica correspondiente, pero fundamentalmente los barrios de nueva creación, ¿no es cierto? Que recién están solicitando la planimetría y que una vez que tienen su planimetría acceden, por supuesto, a generar ya su código catastral y todo lo que corresponda para su derecho propietario. Y en función a eso ya empiezan a aportar también al gobierno municipal y ahí es donde hay que planificar, por supuesto, los servicios que correspondan para ese barrio. Hemos visto que algunas de las necesidades son la proliferación de los bebedores consuetudinarios, los lotes baldíos y la basura, que también es una preocupación. Sí, con esa ley que hemos generado también con la UGR, que es precisamente la prestación de servicios municipales, ya se está empezando a atender estas demandas. Procede la UGR, hace la identificación del lote baldío, por supuesto, hace el análisis técnico del grado de afectación a la salud pública y otros que correspondan, como así también a la seguridad ciudadana. Y se procede a generar la limpieza. Y si es un lote privado, obviamente se le cobra lo que corresponde al propietario, se le notifica cuando venga a pasar a pagar sus impuestos que usted tiene que pagar tanto por este servicio. Y si es un predio municipal, pues obviamente se lo hace gratis. Finalmente, hoy es Día de Chuquisaca, ¿qué les decimos a todos los residentes? Un saludo muy grande a los de nuestra querida Chuquisaca, un saludo a todos los residentes chuquisaqueños en Tarija, Sucre, Cuna de la Libertad de Bolivia y de América. Les expresamos desde el sur del país nuestras más sinceras felicitaciones. Perfecto, queremos agradecerles. El gobernador del departamento priorizó la entrega de la canasta alimentaria a todos aquellos que la necesiten. Pagamos deudas para beneficiar a 41 mil adultos mayores, 35 millones de bolivianos, presupuestados para 20 productos que en su mayoría son elaborados en el departamento. Estos son los cambios que lograron. Así reactivamos Tarija, gobierno autónomo departamental de Tarija. Somos la nueva generación de profesionales UPRS. Inicio de clases, 8 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!